A continuación te presento lo más destacado de la actividad institucional de nuestra Universidad Nacional de Tucumán en este compacto de noticias. Campaña Donación de Sangre Nuestra Universidad y el Ministerio de Salud Pública Provincial llevan a cabo una campaña de donación voluntaria de sangre y de registro de donantes de médula ósea que comenzó la semana pasada por la Facultad de Bioquímica y se extenderá en el mes de mayo al Centro Herrera y continuará por el resto de las locaciones universitarias. Visita de la arqueóloga de la Universidad de Exeter El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García, recibió la visita de la arqueóloga docente e investigadora de la Universidad de Exeter Reino Unido, Marisa Lazari con quien dialogaron sobre la posibilidad de establecer vínculos de colaboración entre ambas instituciones. Lazari contó que en esta última década ha participado y desarrollado diversos programas de trabajo con colegas y equipos del Instituto de Arqueología y Museo de la UNT. Radio Universidad realizó un taller de podcast. En el marco de los 30 años de Radio Universidad, la Secretaría de Gestión y Comunicación Institucional realizó un taller teórico práctico sobre podcast. El curso estuvo a cargo del periodista Diego Gemio y participaron trabajadores y directivos de otras emisoras.